hola muy buenas a todos y a todas qué tal estáis cabecitas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de cabecita bueno en el día de hoy no estamos ni en directo ni estamos haciendo nada simplemente estamos yo vosotros vosotros con conmigo yo con vosotros bueno la verdad estoy pasando una época de bastante rayada a nivel profesional por así decirlo y siempre que estoy rayado pues ya sabéis que vengo a mi pequeño refugio que es este canal donde bueno donde me ponga a jugar donde probamos cositas probamos juegos y nos ponemos al día así que bueno en el día de hoy me gustaría empezar a pasarme para este canal el juego de super mario rpg vale super mario rpg es un juego que salió hace un montón de años en un nintendo direct hace poco se anunció que iba a salir de este juego y bueno pues ya está para nintendo switch ha salido remasterizado y lo más importante de todo es que ha salido en castellano así que no vamos a perder mucho tiempo quiero empezar a probarlo quiero ver qué tal y quiero ver lo divertido que es porque este juego tiene pinta de ser bastante divertido así que si yo miro así para dónde estoy mirando es que quiero si yo miro vale tengo que retar la cámara y tengo que retar la cámara para que yo esté mirando realmente a la pantalla son gilipolleces tío pero que a mí me rayan mucho tío a veces sea en plan no me gusta que yo esté mirando como fuera de la pantalla claro yo tengo que estar así ahora estoy como el resto no si creo que sí diría que sí pero bueno se escucha bien se ve bien se ve todo bien estamos listos vamos a disfrutar de super mario rpg para nintendo switch no he visto la versión anterior no he jugado nada la versión anterior pero bueno tenemos varias revistas por delante para jugar para disfrutar y para pasarnos lo bien así que vamos allá con el primer capítulo de super mario rpg ya que además voy a jugar desayunando no será nada debería tener algo a vale elige modo de dificultad relajado o normal modo dificultad por defecto plantea combates desafiantes combates más asequibles que permiten porque está más rápido en la historia es que no me gusta fácil pero tampoco me gusta muy difícil vale todo lo que te dio en la intro bueno lo que te viene el anuncio guaje de que flipas qué guapo la típica no la vieja confiable bolter se lleva a pick y tenemos que ir a buscarlo me gustaría pasarme algún día un paper mario tío que también son de este rollo aquí como rpg sabes vale mola que sea tan rollo en miniatura es este juego para que con todo ha salido para nintendo 64 puede ser no la que no caigo ahora mismo vale no sé que no nos movemos de manera libre ya digo no conozco nada del juego esto a la vez que me motiva me me asusta pero bueno tenemos esto por aquí por aquí veo que no se pueden coger objetos que no hay objetos oculte rollo pokemon vale y aquí tendríamos nuestro primer combate no nos acercamos aquí y tenemos el objeto no tenemos nada técnicas pucha a justo antes de golpear otros y atacar vamos a empezar por atacar lo quitamos 12 y lo matamos vale de un golpe nos da un punto de experiencia y una moneda vale vale imagino que luego irás aprendiendo habilidades técnicas etcétera tenemos 10 costes de saito vamos a probarlo vale vale esto es como del paper mario el paper mario también es un poco de este rollo y ahora es un combate doble o sea pero sin tutorial y ni nada eh a piñón voy a ir a por este que viene primero le quitamos vale nos quita uno vamos a por él le quitamos 12 vale yo creo que tendrán alrededor de 10 de vida vale castillo lo veo con un poco de bajón de pps pero pero mola el decorado y mola la forma de jugar tío está como más a ahí va no está ah mira está piso hostia está colgada la tiene ahí colgada no vas a llegar si una polla porque no has hecho este saito primero tú vale combate contra boucher no es que boucher está ganando mario prepárate para ir al más allá vale vamos a probar con un golpe normal 8 de vida me quitará vale me quita uno vamos a probar con la técnica de saito vale me quita uno golpea la cadena antes de golpear vale golpeamos la cadena le quitamos 10 golpeamos de nuevo el candelabro quitamos 10 le quita uno ah puedo hacer una cadena va a darle ahí el candelabro ahí 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 hemos hecho el golpe fuerte tío ahora sí lo que pasa es que es difícil dar el golpe no sabes cuando cae tío y se cae no liadón otra y ahora sí que nos caemos un poco raro los gestos de mario no vale ya estoy harto acabaré contigo uy que bueno mario que bueno que tío maldito madre mía tú esto es un poco flow y me asomás y le den oh mario estaba tan preocupada traigamos de aquí como será la historia de mario rpg tío voy a sacar capturas de los sitios sabes para ah que hay un malo más malo que voucher ya ves chaval es como una escorpión donde una espada super mario rpg muy top bueno esta ha sido como la intro no no nos han hecho ni explicación ni pollas a matarse directamente ahora mario sale volando y esta es la mario house casa de mario en el paper mario también vive en una caseta de este rollo anda justo que casualidad hola mario sabía que las casas tienen unas cosas llamadas puertas mucha gente las usa para entrar y salir en fin sabía venir a recoger a la princesa porque se está retrasando ahí está nos movemos tenemos la cama tenemos esta seta hazte una lámpara y ahí te vas a dormir entonces seguramente lo que haga es curar ¿no? hombre una buena fiesta no te jode tú es que si tío vale nos levantamos examinar no hay nada en la caja vale se puede interactuar con las cosas puede taitar movemos una pa' otro muy guapo esto eh ahora por aquí que hay nada que pone mario house en el barril y esto es para guardar imagino ¿no? vale aquí guardamos partida tío que rápido hola hola nice todo chiquito eh pensaba que la princesa estaría aquí contigo ¿dónde se ha metido? ¿a qué viene este silencio? no querrás decir que voy a hacer la vuelta a las andadas ¿verdad? oh no otra vez igual podrías traerla de vuelta como siempre haces es que es la típica tío ay por cierto casi se me ha olvidado decirte una cosa muy importante vale ok perfecto vamos nos habíamos adelantado pero bien oye pues está guay tío la verdad que siempre he escuchado hablar de del mario rpg super mario rpg pero había jugado en mario el luigi este la aventura ¿sabes? que también es un rollo combate por turnos y en paper mario realmente es un combate por turnos vale tenemos aquí castillo bueno nuestra casa y aquí tenemos el castillo de Bowser y luego tenemos el castillo que imagino que será el castillo de Peach vale hostia pues son vecinos realmente vale de nuevo hay castillo alto ¿quién va? un intruso este castillo ahora le pertenece a la banda de fraguos este es solo el inicio de nuestro ambicioso plan si no fuera pues nos metan en todos como tú este mundo ya estaría prácticamente en nuestras manos a ver cómo respondes a esto hola tú ya cada vez chaval y ahora no hay puente que nos lleve para allá voy a ir sacando capturuitas para las miniaturas vale pues volvemos a la casa de mario y ya sabemos que el fraguo es como el rival ¿no? entonces vienes aquí haces así guardas guardado y te pidas hostia que bien tío muy fácil me mola que pronto has vuelto ¿se te ha olvidado algo? ¿no? entonces ¿qué sucede? que ya no está el puente del castillo de Bowser lo que nos faltaba debemos ir de inmediato al castillo champiñón para informar al canciller vamos mario ay castillo de mario ay yo sabes que es lo que más ganas tengo de este juego ahí va vale champiñón esto es lo que hace que nos dé vida vale hostia Wumba no cuéntame más deja que te lo explique entremos en combate vale sí que me explique un poco porque no he hecho mucha idea tío vale te voy a enseñar a qué me refiero el primero puesta hace un doble goipe y también inflige daño al otro tío tío de locos vale pero tienes que tener un timing de la hostia sí pero escucha escucha tú estás flipando cada vez que calcules bien tus acciones el medidor se irá rellenando cuando estáis 100 será mejor que tus enemigos tengan cuidado vale vale bueno está bien saberlo está bien saberlo tenemos los puntos de técnica y ahora vamos para allá bueno a ver yo creo que en un juego hay principios como todo hay principios en pokémon a ti te encanta pelear hay principios te encanta pero luego ya cuando estés en la mitad del juego y quieras hacer todo cuando te encuentres en combates de este estilo y se me tienes hasta la polla pues claro tengo que calcular el momento y de ahí para defenderme tío vale camión de champiñón y aquí deduzco que habrá un montón de enemigos y también hay objetos eh vale camión de champiñón vale buena vale no lo he podido defender bien pero pero he podido hacer bien el combo vale guay los goombas quitan tres eh quitan más que los koopa a ver lo que mola es que los oh buenísimo eh buenísimo vamos niños dos de experiencia vale cofre tía viene a por mí el koopa troopa este tío vale quitamos goy para los demás pv más vale vale mal mal patay vale el golpe lo doy bien vale pv más wow algo de un golpe sobra de locos niño escéptico vale aquí vienen más se juntan los dos no para trupa vale bien defendido estado crítico esa es la debilidad es también hay como tipos pero le meto una de estas y esta afuera grande jola voy pillando el ritmo vale obtenemos champiñón mola tío mola que puedas sostener objetos que te va curando la vida vale pv más vale liada hombre los combates son frenéticos tío lo que te da un poco pereza a veces de los rpg es estar todo el rato ¿sabes? así moviendo de un lado para otro vale esto debilidad wow vale bien muy bien muy bien estamos estamos on fire nivel 1 vale subimos de nivel nivel no nivel para mario tenemos 25 puntos de vitalidad 23 ataques subimos en 2 la defensa ataque mágico uff y defensa mágica me ha subido lo mágico eh creo yo bueno en principio a lo mejor lo que más renta es un poco físico ¿no? lo que más renta es subir ahora es el físico pero a lo mejor el ataque vamos a ayudar aquí a este wow wow bacanería bacanería eh 64% la barrita eh sirope de miel yo creo que este puede subir la vida a lo mejor vale monedas camino superado y nos vamos al castillo ey 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 me está gustando eh vale viene un goomba vamos a por él bien ah lo que me volan los frenéticos que es el juego tío eso me volan que flipas sacas un combate y ya estás en otro vale por aquí no hay nada ahí está yo creo que a lo mejor si te pillas el goomba este vale bien ahí está y me carga los dos bien vale tres de experiencia un champiñón lo que no sé si hay objetos por ahí perdidos esto estaría bien saberlo wow 111 vaya bofetón la acabo de meter tú oye está bien eh y esto qué hostia y si me goipeo claro es que no sé dónde era que si hacía cierto goipe vale si hacía cierto goipe vale fuera si hacía cierto goipe o la atacabas o lo pillabas por detrás o lo que sea le pillabas como como desprevenido vale vamos a por el toad lo que voy a hacer es esperarme porque tengo el 100% de esto no sé qué conocerá pero tengo el 100% cápsula con flor vale los objetos de flores aumentan tus perfes máximos de forma permanente lo que te permitirá usar técnicas más especiales son muy importantes no te olvides de ello vale o sea las cositas esas lo vamos así vale ahí va se me ha olvidado ey ey cuando ya tienes el timing te haces una paja eh nada quiero esperarme a que haya un rival duro sabes y ahí ya decir vale pues nos matamos vale flor y por aquí por donde vamos compañero por aquí venimos por aquí y ya estabas en el castillo ah no queda más hostia y la quito tú este sí que es un hijo de puta eh este es un hijo de puta fuerte buena hostia chavais vale lo bueno estoy parmeando de momento vale lo bueno estoy parmeando objetos porque va a haber un momento que seguramente los vamos a necesitar cosas serias también te digo que que tú puedes decidir si lo quieres o no que buena que buena chacho que bueno vale bien ves como me mejora el ataque físico pues al final la hostia que le metes más fuerte esto la quito asqueroso tío mira vale ya jefe jefe duro eh vale jefe amarilla que me da esto champiñón fuerte me sube me sube el ataque vale falla buena hostia vale bien defendido bien defendido madre 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 la de monedas tú hay partner que tuve hay valor chaval súbete esto hostia se ha defendido eh falla vale el goype lo tengo esclavado ya es que no lo fallo tío vale me da esto está bien cajita con flores muy bien donde ha salido este martillo guau el martillo me lo quedo el martillo lo usas en el paper mario claro tío me coge el martillo oye me está molando que flipas este juego tío a veces necesitas algo simple y sencillo me voy a cargar a este es que lo malo es que yo soy muy pesado con estas cosas tío yo soy super pesado tío buena 8 en cadena llevo eh vale no hay boicita no hay nada por aquí no hay nada de nada no no nos dejamos nada perfecto vale y nos vamos al castillo champiñón y vamos a hablar con el canciller oh que guapo tío muy medieval eh me flipa tío hace tiempo que no veo a la princesa no le habrá boicita rastas bolsas de verdad de verdad hostia tío que imagen tienen de mi eh vale hola Mario mi hermano te está esperando arriba nam 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 me pasa el día limpiando y cocinando como tiene que ser tío hey que pasa chaval claro que si vale el hermano está esperando arriba pero no me ha dicho nada pues parece que se está haciendo una paja eh guau tío a mi con lo que me mola explorar y todo eso has visto un poco de hilo por aquí se da unos aires de matón de tres al cuarto seguro que no te da más nada bueno un momento en esta mi cartera oi guau te la han robado y tú yo Mario sabes que Rainy ya no es solo una amiga vamos a casarnos ole toma la Rainy tú vale quiero ver si está minando ahí hay la típica madre este vato loco eh si aparece Boice déjamela a mi le sacaré la lengua para que se estince espero que mi nieta llegue a ser tan amable como la princesa me encanta ver a la chavalada disfrutando de lo lindo que grande vale esta es la tienda y por aquí salimos y iremos a otra parte ¿no? pero esto tiene pinta de ser como una taberna a un tienda de objetos a ver comprar ¿qué puedo comprar? los champignones están a cuatro EPF reanima a un compañero alicaido en combate llevas uno restaura el estado de una liada en combate voy a pillar uno aunque de momento no tiene pinta de que haga paita pillo dos de estos pillo cuatro siropes de miei y llevo cinco cinco uno perfecto tío uy hay algún tercero justo cerca guau qué guapo el anillo alerta eh qué guapo niño equipado oye este está guapo si tú te mueves por aquí y de repente te dice anillo alerta ¿sabes? vale y esta tienda que es igual me he gastado todo y a lo mejor me he tenido que gastar algo aquí vale para guardar partida nos viene bien casa de mario ahí está castillo champiñón y esto es para dormir esto es uno style creo que en el paper mario también había uno style se juega a la game boy qué grande tío vale mola muy bien la decoración del juego los gráficos del juego me molan tío sobre todo me mola que el juego está siendo rápido obviamente cuando llegue un momento de desenfreno puro que esto se llama atarnos tres ratos a lo mejor no me lo pase tan bien el canciller espera ¿quién coño es el canciller tío? yo que soy de explorar tío aposentos de pis joder chaval buena cama colchón lo monaco tío vale buena decoración el juego y por aquí cae un jardín o algo de ese ¿no? ah no vale y este es el canciller tío primera vez que lo veo eh señor Mario está aquí grande y choca cheta eh mira y todo más bueno es este el de chaleco azul gracias hay cielo que ha venido Mario hemos oído una especie de explosión en el castillo de Bowser pues tan fuerte que casi pierdo mis esporas un momento ¿dónde está la princesa? ¿parteaste a tu casa hace horas? y ya le explicamos todo metemos los peores ¿qué datos de esto? cosa de Bowser yo lo que he visto es que ha habido varias estrellas nos pegamos que muere llego que bien reflejado que bien reflejado básicamente le he explicado todo que guapo llevas todo lo necesario ¿verdad? ¿quieres que tú a este refresque la memoria? ¿hacia dónde voy? vale tengo que saber bien lo de los anillos y lo del martillo porque me interesa saber lo del martillo vale y sótano y en el sótano una flor vale puntos de flor esta es una de 10 y un champiñón incrementa en uno cajita con flores wow que guapo tío ey 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 guau a ver cómo hemos incrementado los goipes tú y este y este esto es lo de yo creo que yo creo que son los aposentos del otro tío vale pues salimos de aquí lo que no sé es a dónde hay que ir ahora yo creo que nos hablarán del cocodrilo ese que sabía antes te lo he dicho oye oye personajes como únicos de este juego mira el algodón este cómo se ve no pasa nada el charawi este personaje no lo he visto en mi vida tío ya este tiene el poder de las nubes este tiene el poder de las nubes tú ya ve controla hay tiempo este nos viene de locos tú esto es un Pikachu y te pasas el juego por qué estaba llorando había un motivo mi abuelo me mandó aquí a comprar pero al llegar a la ciudad el cocodrilo me cerró y paso sí me robó la moneda me la virló intenté hablar de cáncer pero era demasiado rápido vale enséñame cómo piensas darle su merecido a Bowser dónde está el cocodrilo ese soy Mayout el estanque ranacuajo soy una rana pero verás no estoy saitado qué vergüenza de verdad que soy una rana yo creo que este va a ser nuestro primer compañero ah mira justo la joven rana que no se parece una rana qué grande vale vale tú vas tú que encarta tú miralo no recibes un mapa vale con el mapa ajá vale mapa técnicas equipo arma martillo y no estoy en 16 niveles accesorio anillo alerta tenemos el iBum vestidario y aquí tenemos como los enemigos a los que las bestias no hermanos martillo experiencia 50 pv experiencia 3 la festa tile yo creo que conforme te los vayas cargando qué guapo tío y Bowser tiene 300 puntos de vitalidad resulta 10 ves lo dices que tenía 10 los hermanos martillo tienen 10 50 bueno 50 que diga diario lucha contra candelabro bueno pues me ha molado mucho las cinemáticas y este es el mapa entero vale y tenemos que ir hacia la ruta de los bandidos ah y podemos ir hacia donde queramos ves si las estrellas de abajo son todas las estrellas que imagino que hay que conseguir vale tenemos que ir hacia aquí los puntos rojos si no me equivoco vale es como huye y guarre vale voy a ir a por este descarga los peces se comparten entre todo el grupo te conviene más usarlos para atacarlos para recuperarte vale este es un punto importante tenemos saito debilidad vale bueno no se cuando hay que darle tengo que calcularlo bien pero bueno champiñón ahí está y subimos tenibail vale bien ok has aprendido una nueva técnica bola de fuego vale voy a subirme el ataque mágico hay que subírselo aunque ya lo hemos incrementado pero me lo voy a subir buena hostia tío y ataque mágico que bueno mayo que bueno mayo y y el martillo ya le he pido el truquito también que veo vale este por aquí buena hostia vale muy bien buen combo tengo el combo necesito saber cuando va a ser el rayo pero bien buen combo vale me acaba de catar que también hay un punto que te dice cuando vas a subir de nivel vale buena le llega muy bien mayo muy bien mayo ¿ves? dos de experiencia que se reparte a los dos si pero la experiencia sube lentísimo importante esto de los rpg importante es guardar vale llevamos el anillo de momento no nos avisa de nada mira ya es lobos hay un tesoro oculto cerca me dice este deduzco que rodea todo ¿no? vale ¿estos qué son? estos son lobos hostia hostia vale vale no le he terminado de pillar el truco a este tío muy buena hostia mayo muy buena hostia vale champiñón y le queda nada para subir a nivel vale vale 24 vale ya tenemos estos en 80 dos de experiencia para que hay que parmear experiencia como unos perros eh a pegarse hay que pegarse tío no me he sobrado de vida no me he sobrado de vida te fuera como me defiendo como me defiendo de esto tío creo que me he defendido bien pero que me he defendido bien pero que no se puede que no se puede salvar ese golpe vale nivel más para mayo hombre a mayo lo que hay que subirle lluvia vital hay que subirle mágico hay que subirle la magia a este tío vale mayo como ha subido nivel y no hace falta vale buena otra vez ataco otra vez uff importante esas cosas ¿dónde está el puto objeto tío ¿dónde está tío no por aquí ya no sale tiene que ser por aquí tío ¿dónde coño está tío el objeto el tío es solo oculto vamos no lo veo tío no sé si con las flores hay que hacer algo tío wow me estoy rayando que flipas ¿dónde pollas está el objeto estoy flipando a ver que no está ¿eh? que te digo en serio mira esta semana la he registrado de peapa yo creo que tiene que estar en el fondo en algún lado del fondo porque si no no me lo explico oh Sapocola ¿Era eso lo que me han dado? ¿Era eso, no? Porque si no, no sé lo que me han dado Palo y Roomba Y ahí está el... Lo que puede ser el jefe final Buena hostia Buena hostia Muy bien, tío Guau, ¿cómo cunde? ¿Cómo cunde pegar un bopetón Y cargártelo y que no te toquen, tío? Vale, al menos así no me rayo con buscarlo todo Porque ya cuando el juego está Y te dice, oye, mira Vale Bueno, ahí está Sin que me quiten vida, eh Ya lo voy calculando todo, eh Vale, 12 para escribir de nivel, eh, Mario A ver, si no, unas malas Contra el jefe final Yo creo que te tendrá que dar un plus, ¿no? Vale Muy bien Uh, casi, tío Mira, aquí hay un robot de esos Uno, dos De locos De locos Un champiñón Estamos viendo champiñones Lo vamos a pegar con este Y no creo que quede mucho para, ¿no? Voy a hacer Uno, dos Cuarenta y dos Descarga No, no sé cuándo O cuándo hacer el golpe fuerte, tío Vale, si no peguen el miel Y como peguen el Y entonces le recuperamos ahora Eh, pero la quieren liar, eh, perreo Este compro es tentador Pero ahora no es el momento Bueno, vamos a aprovechar Vamos a farmear aquí A muerte ¡Eh! Vale, esto es para curar Bien defendido Vale Y me ha metido como en un estado turbio, eh Que hijo de puta Pero estos también son difíciles ¡Qué buena! Imposible bloquear Vale, básicamente El aullido lo que hace Es que tú no puedes bloquear a nadie Otra vez Uh, sufriendo ya, eh Sufriendo Su puta madre Enemigo difícil Me cago en tus muertos Vale, estuvimos de nivel Y me cura a tope Ahora sí que sí me voy a subir Los puntos de vida Yo creo que es importante Ya hemos visto Ya hemos visto que lo vamos Tan sobrado Ahí está Vamos allá ¡Qué hijos de puta, eh! Vale, estos son de los normales Cuarenta, bien A ver, podríamos haber utilizado los otros ya Pero bueno Es que no me la quiero jugar, tío Que yo no sé cuándo va a ser Uno, dos Cuarenta Otra vez ¡Oh, qué bien! ¡Cómo me gusta eso, eh! Uno, dos Y treinta y nueve Vale, y el mayo o este Está a puntito A puntito De caramelo, eh Vale, ya lo pillo Creo ¡Una estrella! ¡Buah! Esto me da más experiencia, ¿no? Sí, 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 sí ¡Buah! ¡Cuánta experiencia! ¡Qué loco! Vale Se va a seguir escribiendo El nivel mágico ¿Vale, rey? ¡Qué guapo esto, eh! Una flor Vale Bueno, pues me voy a cargar a estos, tío Para seguir farmeando Prefiero ir sobrado A ir mal Yo no sé cuándo golpea A este hijo de puta Sigo en serio Es que prefiero ir sobrado, tío ¡Qué guapo, eh! Con las treiditas Te van saliendo Los bichos estos Y tú te los quitas de encima Uno Dos Cincuenta y dos Le quitamos diez Otra vez Es que los combates Son rápidos Realmente, ¿sabes? O sea Y muchas veces Las cosas que pierdes Como objetos y tal Porque lo has utilizado Te lo tropea, ¿sabes? ¿Ves? Buah, es que esto es la polla Esta sí que le he metido duro, eh Le hemos metido durísimo, tío Vale Curado Y ahora sí que sí Vamos Vamos, Chetting Vale 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 Un champiñón Que me viene bien Vale Vale Bien defendido Bien defendido Uno Dos Ya, tuvo un golpe normal Este enemigo difícil, eh Qué cabrón Oye, me está molando este juego, eh Puedo llegar a... Bueno, puedo llegar a entender Entiendo el gusto que tiene la gente con este juego, eh Que está guapo Es el mejor difícil, tío Ah, tomas por culo Vaya bofetón Ahí sí Ya, qué asco Ahora, ranón Vale Aquí hay otro Uno Dos Bien defendido Descarga Descarga Buah, qué gustazo, eh Tres de una, eh El puto mayo o este Pikachu, eh Obtienes champiñón Y da igual Si no iba por ti Es que me hago una paja, eh Ese niño me lo estoy pasando de loco, eh Pero aquí Goomba Oye, pero van a dejar de salir Digo, porque es que si no me puedo tirar aquí hasta mañana Pegando... Aquí sí que le he dado, eh Aquí sí que le he dado Que lo digo en serio Si no dejan de salir voy a seguir dando golpes, eh Bola de fuego Vale Moneda rana Vale Nos queda uno Ya está Este es el último, lo prometo Vale Les arrastra Vale Perfecto Qué bien, chavay Qué bien la puta nube, eh Cómo parte, eh Eh Hay que pillarle por detrás Ahora Ahora le he pillado Quiero que quería que haga Que no tengo que hacer, tío ¿Y tú, Goomba? ¿Tú no te vas a molir o qué? Vaya bofetón la acaba de meter a Goomba, ¿eh? Tía, tío, ¿qué hago yo para pillar a este cabrón? Vale, nivel más, ¿eh? 44, 33, ¿cómo? Voy a subirme el ataque físico, que es con lo que más estamos pegando Ahí está, vale, vale, vale Que había que pillarle varias veces, tío Sí, pero no nos pegamos con él Ahí está Todas solicito Que cuando me dan Otra Z grande, venga Champinón fuerte Me pone, me pone bellaco, ¿eh? Me sube el ataque Estoy bien defendido La bola de fuego, ¿eh? Le quito dos de vida Allá Allá Fuera de fuego 128 128 Debilidad Vale, rayo, ¿cuánto le hace? 23 ¡Aguantaste tú! Buena, ¿eh? Buena, ¿eh? Muy bien, Melo, güey Echándole polla, tío Muy bien Cáptula con flood Ah, que ahora tenemos que volver Vale Mapa Y volvemos a ir a Castillo de Champinón Oye, muy guapo este Muy guapo esto ¡Eh! Mira los Chi-Guy, tío Vamos, que aquí no hay zona segura Vale Qué bien, tío Qué bien, ¿eh? Chi-Grope de nieve Diez monedas Tío, pero flipas Es la que están liando aquí, ¿no? Están liando una a los Chi-Guy Aquí, que te cagas Hostia Hostia Este ya empieza a golpearme bastante flojo, ¿eh? Este ya empieza a golpearme bastante flojo, ¿eh? El Mario ya solo vas a tener que utilizarlo Ahí está Muy bien Nuevo nivel para Mario Le va a seguir metiendo ataque mágico Porque este tío es donde pega Ah, es verdad La cartera, tío ¿Qué haces tú, desgraciado? Uno ¡Pum! Bofetón Bien defendido Muy buena Buena, muchachos Bueno, y rayos Creo que no he cuadrado bien ninguno, ¿eh? Vale Vamos, que hay que deshacerse de todos estos, ¿no? Mola que haya tanto combate A uno le puede dar pereza Pero que lo entienda, ¿eh? Vale Yo pensaba que el 100% este Yo pensaba que, no me jodas que se ha reiniciado todo, ¿no? Yo pensaba que el 100% lo que Lo que hacía era Darte una súper técnica súper guapa, ¿sabes? Bien defendido, tío ¡Pum! ¡Pum! Además, el siguiente golpe puso más fuerte la A, ¿sabes? Porque acaso no se ha enterado Vale Vale Uno ¡Bum! ¡Dos! Bien defendido Bien defendido Uno ¡Ahí está! ¡Joder, qué bien, chacho! Vale Ya tenemos de nuevo el 100% Claro Un 2 en cadena Esto tiene que ser una locura, ¿no? Vale Esto que van a salir mis limitados de aquí Es que si no me podía quedar aquí todavía, ¿eh? Vale Vamos a ver Y todas solicito A ver si me da, ¿sabes? Pues si me da algo top Esencia de flor Sube 18 Sube el ataque Me sube 12 18 en cadena Eso que se va como multiplicando ¿O como? Vale Hay un tesoro cercano, ¿eh? Uy, como estoy subiendo ya, ¿eh? ¡No! Ah, vale Si falla El error Es para Mario No para mí Me gusta ¡Madre mía! ¡Como tengo 24 en cadena, tú! Vale Joder, 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 joder Vale Vale Madre mía, yo voy todo loco, ¿eh? Voy todo loco, chú ¿Está el crítico? Vmart Esto es la polla, ¿eh? Y encima me defiendo, tío ¡Guau! Se me fue la cadena, niño Bueno, pero hubo más Que bien más yo, ¿eh? Muy bien Bueno, pero es que ya estamos en 85 Es que lo que he utilizado antes Ya lo he recuperado, casi Vale, vamos a ver Uno Dos ¡Ay! Uno Dos ¡Guau! Y otra vez en 100%, ¿eh? Si se la pela, tío Se la pela, tío Se la pela, Mario Otra vez en la zeta Esta, tío ¡No! Ah, mira Cura entero a este Mola que destila eso, ¿eh? Me mola esto, tío Que diga, vale Este tiene vida Pues se la damos al otro Eso me ha gustado, tío Punto a favor Vale, se han cerrado aquí Gracias, tío Fin estimulante No sé qué pollas hace Pero bueno, vas a bajar para abajo A ver qué hay ¡Guau! Y siempre que voy a venir aquí Voy a tener esto Vengo todos los días, chaval Vale Locura máxima por aquí Nos cargamos a estos dos Está la habitación de Peach Tío, seguro que aquí Los japoneses harán un Un 127 en cadena, tío Lo que sí que molaría Es que si tú Yo que se le pillas Le pillas por detrás, tío Que como que Que el golpe sea más duro O que ya le quites vida De antes Algo así, tío No sé en qué juego era Que si les pillas por detrás Es como que les tenías En plan como locos O golpeabas tú primero No me acuerdo De qué juego era Vale Y los hardware Puede ser, no lo sé Voy a sacar aquí Vale Uno, dos Veinticinco Vale Muy bien, vaya Un defendiendo a este tío A ver que no hay una descarga Diez Ahora estamos parneando monedas Como los campeones, eh Entramos aquí Y aquí podemos guardar Joder, demasiadas paitas, eh El canciller está en la sala del trono Tengo miedo Oye, que no se puede dormir En la cama de las princesas Que no te han enseñado modales O qué Toma, va a curar la vida, tío De puta madre Bueno, creo que sí Hay un tesoro Por algún Sitio cerca, eh Bueno, aquí no es Es en la sala del medio O en la de antes Guau, que buena hostia Chaval Vaya crítico, niño Muy buena, tío Vale Uno Cuando suena el segundo Que suena a lata Es que quiere decir Que le ha pegado Un bofetón histórico, eh Tú verás, mira Te lo cargas de una Estos tendrán Treinta de vida Más o menos Y ya estamos Entiendo nuevo Vale Yo creo que aquí En la habitación Del canciller Tiene que haber Algo tocho Vale Ah, es la espada Esa, tío Es la espada Esta, eh Mira, mira, mira La estrella de detrás A que eso No os gusta nada Te la has cargado Te vas a arrepentir Vale Primera batalla Que además Aquí tenemos que ir Con cabeza, eh Uno Dos Vale Te acabas a uno Vamos a por todo Buena hostia Y Clay Morton Está turdido Bola de fuego A ver Vale Vale, nos da la de La energía Campion fuerte Y ataque Buena hostia 54 Me da cura Oh, qué bueno Malo Vamos a ver Cuanta vida Tiene Debilidad Es electricidad 284 Buenísima, tío Vamos Vamos con descarga Qué buena hostia Tío Mario Bien Bien Buah, ya ves Y a chuparla Buah, mira la de monedas Que me han dado Venga, chaval Hace ceremonias Ay, qué rico Ay, qué rico Primera victoria, eh Y subimos de nivel, eh Creo que los dos Nuevo nivel para Mario Super Xaito Nos subimos el nivel Y de físico Y la estrellita De detrás Para el lobby No sé qué coño Ahora nuestras estrellas Pero bueno Ya son bastante distintas A las que hemos visto En todos los juegos de Mario La típica estrella con ojo Bien, Mario Está machadísimo, eh Vale, canciller está aquí Buena, eh Buena, eh Buena tryhard Ya la nos hemos metido Me llamo Mario Hoy estoy del estanque Renacuajo Bien, los amigos de Mario Son bienvenidos En nuestro castilla El recado, tío Es posible que Clay Morton Y Ser con forma de espada Que tocó contra el castillo Tenga relación Con la estrella Que Mario ha encontrado Nuestros seres Se dirigen A las croacas Muy bien Muy bien Chabay Vale Por aquí no está Ya se ha dicho De día Perfecto Vale Por aquí no detecta El este Por aquí tampoco Lo detecta El equipo técnico Super Saito Antes del fin del rayo Ah, del fin del rayo Tío, pues no sé Donde puede estar El El copro de mierda Tío Ahí está Como sabía Que estaba arriba Tío Es que lo sabía Pero claro Fíjate que retorcido Que te tienes que subir En un toad Para llegar Vale Vamos a meternos Por aquí Y voy a comprar Pastéis de grillo Vale Comprar Champiñón Champiñón Nos llevamos Cinco Nos llevamos Cinco Me llevo Cuatro Y nueve Ahora sí que vamos Bien servido Mira Peto Calizón Bien Bien antídoto Bien antídoto Bien antídoto Vale A ver Equipo Martillo Martillo Peto de Saito Zapato de Saito Anillo Estimulante Me sube la defensa Me baja la velocidad El anillo Alerta Me baja todo Y el pin Estimulante Que hace Pin antídoto A ver Sin equipación Tenemos esto Anillo Alerta No me sube nada Esto me sube la defensa El mejor Este Buah Chavales Pero esto me sube Flipa Me sube casi todo Y el peto El martillo Vale Y el otro A ver Tampoco tiene nada más Va Que el otro Lleve La anillo Alerta Y a tomar Por culo Tío Vale Muy guay Vamos bien Bueno pues yo creo que para acabar el primer episodio de Super Mario RPG está bastante bien Yo creo que nos ha cundido Y ahora pues mira lo dejamos aquí Que nos tenemos que bajar hacia aquí Pero lo que voy a hacer es guardar la partida Y seguir en el próximo episodio Ya os digo Me ha molado La primera impresión es que el juego es muy divertido El juego es muy frenético Y Y me lo voy a pasar bien tío Me lo voy a pasar bien Me voy a intentar dedicar un ratillo siempre Antes de irme a entrenar o lo que sea Pero Digo que me ha cundido Y me lo voy a meter por el culo bastante a guste Super Mario RPG Primera vez que lo juego Me ha gustado Me enhorabuena Así que nos vemos En el próximo episodio Hasta la próxima Chao Chao Chao